bueno chicos que tal como se encuentran ahora espero que se encuentren muy bien bueno estoy aquí en un vídeo no vamos a hacer un gameplay no vamos a hacer un reto bueno en realidad vamos a hacer retos obviamente pues lo que vamos a hacer hoy es hacer 5 retos que nunca he hecho en mi vida pero uno ya lo he hecho que pues se me hace que ayer en la noche es el de si te refieres que comí limón entonces ahora ahora otra vez vamos a comer un limón así que nada chicos en un rato volvemos bueno chicos ya volvimos estamos aquí miren chicos miren 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 limón limón 100% riano fake se lo voy a poner en la cámara vamos a comer uno si nada más uno que nada chicos vamos ahora tiene bien mucho jugo Gracias. 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 Bueno chicos. Ya terminamos. Bueno chicos. En un rato volvemos a oque a tirarlo. Y hacia el siguiente reto. Son dos retos eh. Son dos. Dos. Así que nada chicos. En un rato volvemos. Bueno choque regresamos bien. Les voy a encontrar un secreto. en realidad no es un secreto, pero de todas maneras se los voy a ver, algunos dicen, oye pero estas loco, todo les gusta, pero a mi no me gusta, y es el agua de alfalfa, si sabrán el agua de alfalfa, pero de piña, el agua de alfalfa de piña, esa si me gusta, esa me encanta, pero esta, la de alfalfa, el de toda la vida, pero esta la de alfalfa sola es la que no me gusta, es la fea para mi, es la, es la, estoy a guardarme asco, y no le voy a hacer una revolución, al siguiente si voy a revolver algo, revolveré coca con leche, ok, leche nutri leche con coca cola, recola, pepsi, lo que sea, desde que tengo limones, los dientes, bueno chicos, es hora de tomar, huele, en realidad ahora huele a agua, a pura agua, pero ya que lo puedo ver, ya vas a ver, a pene, vas a ver a pene, así que nada chicos, vamos de una vez a tomarla, y para que vean que no es fake, se los voy a mostrar, como se los muestro, bueno, ahorita se los voy a mostrar, ok, así que nada, en un rato volvemos otra vez, bueno chicos, ahora si ya volvimos y miren, para que vean que si tengo agua, traje otro vaso para invertir el agua, el falfo de este vaso a este vaso, para que vean que si hay agua, ven, y aquí se nota mejor, así que aquí lo voy a tomar, está más este chorranocillo, bueno chicos, eso era la pesadilla viviente mía, aquí huele, aquí huele, aquí huele, si ustedes lo estuvieran hueliendo aquí ahorita mismo, verían que si es el falfa, bueno, de una vez voy a agarrar el otro vaso, voy a agarrar este vaso, porque si lo voy a vomitar, lo escupa aquí, y luego lo tiro al lavadero, ven aquí voy a dejar el vaso, que vean, ahí, vamos, sale de agua con puras semillas, bueno mínimo tengo que hacer un trago, porque ni le hice trago, nada más lo puse en la boca, lo saboreé, así que nada chicos, hay que seguir chicos sur un rato volvemos acá va a pasar una catástrofe sin De nada chicos, de un rato volvemos Ok, ahorita venimos Por de mientras, mientras Estoy Disfruto de un capítulo de Tío Grampa No, cierto Van a ver como voy a hacer un trabajo Se los voy a enseñar, ok Se los voy a enseñar la catástrofe que hice Iba a escupir el agua Iba a escupir el agua En el vaso Pero Pero no escupió Aquí está mi casa Pero se escupió Así que voy a ver Un poco de trabajo Un poco de trabajo Mira, esta es la catástrofe que hice Bien No sé si se vea No sé si se vea Pero está mojado Ok, lo puedo revisar A ver Pero no sé si se ve Si está mojado Pero Pues nada chicos Van a ver un poco de trabajo Bueno, yo están aquí Un poco de trabajo Ya acabé Bueno chicos Ahora si Ahora si ya estamos de vuelta Grabando Esto es lo que me queda Si no le doy ni siquiera Un trago Un trago Pierdo la apuesta Revisen la garganta La garganta Casi Casi lo vomito Casi lo vomito Se los juro Me lo sentí bien feo Miren Está el vaso vacío Está el vaso vacío 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 en su totalidad Bueno Chicos aquí terminamos el video Espero que les haya gustado Si les gustó Like Denle like Comenten Suscribanse Entonces Pues nada Espero que les haya gustado El video de hoy Así que nada Nos vemos Gracias 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 Gracias.